¿Cómo limpiar un cuerpo de aceleración? Y en este caso de una HeroHunk 160R Hola, ¿qué tal? Yo soy Benji y esto es EspartaMotos Pues, ahora les enseño Lo estaba haciendo, pero dije, les voy a enseñar Creo que no tengo un video de esto Y aquí tenemos la válvula, como se le conoce, IAC Normalmente en los carros Yo ya la estaba limpiando, yo la limpio con cotonetes Ya que esto está muy negro, todo por acá muy negro Y bueno, ya quedó Pero el problema, o la pregunta sería ¿Cómo lavar este cuerpo de aceleración? Ya que si se dan cuenta, aquí tengo uno de una Dominar Y la Dominar, pues bueno, aquí trae su válvula también Trae el orificio del inyector Trae su MAF Y trae su TPS O sea, trae 1, 2, 3 Este, si se dan cuenta, tiene 4 pines Aquí es un sensor múltiple también Pero bueno, digamos que son 1, 2, 3, 4 Sensores que trae aquí Pero el de la Hero No trae más que la válvula Y este Que aquí viene todo Aquí viene todo Y No se alcanza a ver que se hace en la cámara A ver Acá trae un orificio por la parte de En medio Aquí ya lo mejor se ve A ver, les voy a señalar Aquí trae un orificio Ahí Si se dan cuenta Ahí trae el orificio Ahora Por medio de ese orificio Este sensor Este sensor Capta todo lo necesario Que es el La temperatura del aire La calidad de los gases Que están entrando O de la gasolina Y esto es Lo que nos lo regula Aquí ya viene todo Vean la cantidad de pines que trae Entonces Si tú agarras Y ocupas tu Limpiador de cuerpo de aceleración Y la avientas Dices Ah, pues vamos a lavarlo La avientas La avientas ¿Qué pasa? Pues que por este orificio Que ya se los mostré Ah, se va a saber mejor Mira Ahí se ve ¿No? Aquí Aquí está Por este orificio Se te llega a ir El El Solvente Que el limpiador de cuerpo de aceleración Es un solvente Si se te llega a ir por ahí Olvídate Y vas a echar a perder este módulo Entonces ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues tenemos que limpiar Así Así el cuerpo de aceleración O sea que no No se le vaya a meter nada En el orificio de arriba En este caso Podemos ver Aquí el de la válvula YAC Es donde Vas a ocupar Tú Mira nada más Vas a ocupar tu limpiador Del cuerpo de aceleración Ve nada más Pero como no alcanza No sé si alcanza A ver ahí A ver en la cámara Mira nada más Como está de sucio Entonces Ocupamos cotonetes Ocupamos cotonetes Ve nada más Ve la cantidad de mugre Y con esto es suficiente Teniendo siempre cuidado Que no se nos vaya a ir Nada de Limpiador de cuerpo de aceleración Para allá arriba Tú aquí vas a empezar a limpiar A limpiar Ya está sucio uno Lo volteas Sigues limpiando El orificio Aquí por donde está Mira nada más Puedes Ya limpiar toda esta parte Solo con un trapo Incluso puedes ponerle tantito 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 limpiador Ahí en el trapo Pero tú sigues limpiando Acuérdate que esto es muy importante Ya que Esta válvula regula El ralentí Y así como estaba de sucia ¿Cuáles Son los síntomas? Pues inestabilidad en el motor De repente se apaga Este No regula Se jalonea Consumo de combustible Y cosas así Entonces tienes que Limpiar así Así con mucho cuidado Vuelves a tomar Un trapo limpio Una toalla Sigues limpiando Si vas viendo Mira Cómo va quedando Pero bueno Aquí nos falta Nos falta más Vea ya va saliendo Casi limpio Aquí de este lado Y entonces Bueno ahí ya está Donde va la válvula Y así Entonces vamos a humedecer Quizás un poco Y vamos a limpiar Aquí Sin que se nos meta Al hoyito que está Acá arriba Y ya por Por el lado de afuera Por el lado de afuera Vamos a A lavar si quieren O a limpiar solamente Pero Acá adentro Sin solventes O sea Esparcidos a presión Mira Ve nada más Entonces Tienes que ingeniártelas Y estar así Limpiando Limpiando Hasta que Termines Y esto quede Pues limpio Pero bueno Lo más importante Y lo que quería Decirte Es que tengas mucho cuidado Con los solventes Cuando laves un cuerpo De aceleración Ya que te puede salir Muy 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 caro Ahí como ves Ahí está Así de donde puedas Y como puedas Pues ya tú le vas Limpiando Con el cotonete Hasta que quede limpio Y así solamente Lo limpiarías Les digo Por fuera Ya si quieres Ahorita Le das una pasadita O con una brochita O con el mismo trapito Pero en este caso Estos dispositivos Son muy delicados Y no tienes que usar solventes Este recuerda Pues va así Porque aquí va el émbolo O del acelerador Pero Tú lo tienes que lavar así Pues quería enseñarte Quería mostrarte Más o menos Cómo lo vas a hacer Y pues de esta manera Quedaría así Miren Aquí ya terminamos Ya está bien limpio Donde va la válvula Limpio por dentro Limpio hasta allá en el fondo Y así Ya le dimos una limpieza Ya limpiamos la válvula IAC Y esta la vamos a introducir así Para calibrarla Pues Hay Hay algunos métodos Pero lo más común Es abrir y cerrar el switch Y de esa manera La vamos a calibrar Eso quizás se lo Hago en otro video O cuando la esté armando Por si es que No la pueden calibrar Lo tendrían que hacer manualmente Pero Se los explico en un video Bueno Terminamos de colocar Nuestra válvula IAC Y Me preguntan ¿Y esto para qué es? ¿Para qué son estas grapitas Que trae aquí? Bueno Estas grapitas Primero Hay que meterle calor Porque esto trae un pegamento especial Para que precisamente No le entre ningún líquido Ni nada A excepción del orificio Que trae acá Entonces ocupamos calor Le metes calor Se afloja el pegamento Botas las grapas Y esto lo quitas Eso sería Más en un futuro Si empieza a fallar Destaparle para poder limpiar Porque ya se obstruyó Pero normalmente Pues no se hace O se hace cuando Ya se va a cambiar Todo el módulo completo Entonces bueno Recuerda Yo soy Benji Esto es Spartamotos Dale like Comparte Nos vemos Hasta la próxima